Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal. Comencemos ya. Les saluda Gladys presentándoles una maravillosa compra de la farmacia de Walgreens. Quiero mostrarles que acá tenemos lo que son dos especiales. Uno lo estuve realizando con mi tarjeta y el otro lo estuvimos realizando en la cuenta de mi esposo. Por eso comienzo por presentarles el especial de estas pastitas que yo lo usé, el cupón lo usé la semana pasada. Ellos están en la tienda por 2.99 y en la compra dos y el tercero es gratis. Y en la aplicación de Walgreens teníamos en la cuenta de mi esposo un cupón de 8 dólares. Les muestro cómo me quedó, 2.99 cada uno de ellos, la tercera no me la cobraron, acá cobraron la otra, descontaron el cupón de los 8 dólares, quedándome a pagar incluyendo el tax un dólar con 51 por las 4 pastas para niños. Así que se me hace una excelente y bendecida oferta porque si dividimos un dólar con 51 entre 4, me quedan a 37 centavos cada una de ellas, cuando el valor de cada uno es de 3 dólares, mis chicas. Ahora pasamos al siguiente especial de P&G, muy agradecida con Dios por haber obtenido este especial. Les comento que no planeé la compra, llegamos a la tienda y al final opté por estos productos porque estaba buscando lo que eran los productos de Kress, pero ya no los pude encontrar. Les muestro cómo estuve realizando este especial. Estuve eligiendo 4 chai líquidos de 24 lavadas. Estuve obteniendo 2 del Downy de 60 lavadas, mis chicas. Estuve obteniendo el jaboncito para los platos por 99 centavos para completar los 40 dólares porque quería usar el cupón del porcentaje del 30% cuando gastamos 40 y también 2 cajas de las toallitas para usar a la secadora de 120 unidades. En todos estos productos, en los 9 productos, se me hacía un total de 40 y centavitos, como 40 con 29. Y el especial está de los productos de P&G, compra 3 y el cuarto es gratis. Entonces, por eso estuve combinándolo de esta manera. Acá les muestro el recibo, 4 con 99. Aquí viene el descuento del 30% para cada uno de los productos. Yo estuve usando 3 cupones para el Thai y los del Downy y las toallitas. Y yo había enviado a mi tarjeta el cupón de Thai y uno del Downy. Se me descontaron acá 2, 4, 6, 7. 7 cupones en total, incluyendo los de la aplicación, más el porcentaje, el 30% que me descontó acá, 9 con 30. Quedándome a pagar, mis chicas, un dólar con 98 por esta transacción. Haciéndola una excelente y bendecida oferta porque son 9 maravillosos productos que cada uno de ellos está valorado más de 5 dólares, casi en 6 dólares. Así que agradecida con Dios y feliz por haber obtenido ese especial. Y en el otro especial, que son prácticamente los mismos productos, la misma cantidad, traten de elegir el más grande para que califique el cupón de 3 dólares que tenemos. Y les comento que yo lo realicé hasta hoy día porque habíamos ordenado los cupones debido a acá en mi ciudad, acá en mi estado. No recibimos los cupones de P&G, así que con una amiga los estuvimos ordenando y recibiendo los a mediados de semana. Pero muy feliz, las cosas buenas siempre llegan a tiempo, mis chicas. Así que si no han usado su cupón de porcentaje, esta es una excelente oferta para que puedan hacer este especial. Y es lo mismo, 4 con 99 los productos, cada uno de ellos está por el mismo precio. Compra 3, lleva uno gratis y acá está el jaboncito por 99 centavos y yo incluso con mi tarjeta estuve pagando unos centavos menos que con la cuenta de mi esposo. No sé a qué se debió. Bueno, eran que 6 centavitos más, que Dios mío. Este es el subtotal y prácticamente solo fue tax lo que estuvimos pagando en esta transacción, un dólar con 30 de tax, haciéndolo un dólar con 93 los 9 productos, mis chicas. Agradecida con Dios, como les mencionaba, por este maravilloso especial que en lo que llevo de hacer compras con cupones, creo que nunca había obtenido una compra tan bendecida como esta en lo que son los productos de P&G. Gracias a todos por estar conmigo, por su apoyo, por sus mensajes, por sus likes, a todos los nuevos que se están suscribiendo. Les invito a que si no han activado la campanita, puedan activar la campanita de las notificaciones para que se les notifique cuando realizamos un nuevo video y puedan informarse de los especiales que están en el área. Gracias a todos, feliz día y bendiciones.